Imagínate que un día vas al parque a llorar tus penas y resultas convertido en un cyborg lleno de poderes descomunales, por eso hoy vamos a sumergirnos en Inuyashiki. Un día por la mañana, Ichiru Unayashiki, un hombre de la tercera edad, se muda junto a sus hijos Mari y Takeshi y su esposa a un nuevo barrio, pero nadie de su familia está contenta por la casa que consiguió. Bueno manos, por lo menos ustedes tienen papá, si o no, a menos, tienen metaja. A la mañana siguiente, Ichiru va a trabajar en las ventas de una bebida energética, pero le está yendo bastante mal ahí también, por eso al llegar a casa está muy triste mirando el jardín, en eso entra una perrita de lo más coqueta y se acerca a él, ella tiene una nota en su collar que dice que se llama Yanako y que por favor se la queden, e Ichiru decide hacerlo. A la mañana siguiente va a un control médico y ahí le dicen que tiene cáncer y que ya está extendido por todo su cuerpo y solo le quedan 3 meses de vida. En eso intenta comunicarse con su familia y darles la noticia en diferentes momentos, pero ellos solo lo siguen tratando mal y no lo dejan ni hablar y solo le piden que se deshaga de la perrita. Ichiru está recontraza y se va al parque para dejar a Yanako a su suerte mientras se disculpa con ella, ah pero Yanako es más insistente que tu ex y comienza a perseguirlo. De pronto nota que hay otra persona igual de triste que él en ese parque y es un joven llamado Hiro, compañero de clases de su hija y todo sería normal si no fuera porque es de noche y hay una luz tan intensa como el sol. Ichiru y Hiro la observan por un buen rato, en vez de correr por sus vidas, en eso la luz cubre todo el lugar, algo les ha caído encima y pierden el conocimiento. A la mañana siguiente Ichiru se levanta y no tiene idea de lo que pasó y vuelve con Yanako a su casa, después que lo putean por andar de fiestero toma desayuno con su familia, pero ojo aquí porque no le encuentra sabor a la sopa. Y decide irse a su cuarto, luego comienza a salir humo de su mano y de todo su cuerpo y como si no fuera ya extraño todo eso, de la uña le salen dos puertos USB. Pero eso no es todo porque su brazo se convierte en un arma nuclear que bota la sopa que acaba de comer, pero luego termina volviendo a la normalidad. Por otro lado, Hiro va a visitar a su amigo Ando y lo lleva al balcón para enseñarle un nuevo truco. ¿Qué? Ese tipo de trucos no. Pero lo que sí le enseña es que puede disparar tan solo con la mano y se lo demuestra con una paloma. Además, le muestra que puede controlar auto solo con las manos y es que ahora es un... De regreso con Ichiro, él está muy confundido. El cagón de su jefe lo despide y en eso sale todo triste y humillado y se encuentra con la palomita a la que Hiro le había disparado. ¡Mi palomita! Y aparece un menú de lo más tecnológico ante sus ojos que comienza a cargar y deja a la paloma bien tuneada. Y se va volando. Por cierto manos, un Oscar a la paloma. Excelente actuación, la verdad. Gran actuación. En eso escucha que una mujer pide ayuda para salvar a su hija y él, que ahora es un chuchaza, entra a ver a la niña y le aplica lo de la paloma y lo deja bastante poderosa. Ah, pero mientras Ichiro se vuelve el mero salvador, Hiro se había vuelto en un ser despiadado e incluso obliga al cagón que siempre fastidia Ando a pedirle disculpas y a prometerle que le va a devolver su dinero. Al rato sale y se encuentra con Shion, una compañera de clase que le declara su afecto. Él le agradece y se termina yendo. Al rato, llama a su mamá para decirle que no quiere ir a ver a su padre, pero va de todas maneras. Ahí, ve como su padre y su nueva familia son de lo más felices. Todo es risa y postres hasta que se le mete el chamuco e intenta acabar con su padre porque él no tuvo lo mismo. Por otro lado, Ichiro es el verdadero doctor milagro y está salvando a la gente, sobre todo a niños. Y por eso mismo, escucha a una chica pidiendo ayuda a lo lejos. Cuando llega, descubre que Hiro está muy enojado y entró a una casa random para descargar su frustración, disparándole a la familia con balazos imaginarios que hacen daño real. Ah, pero ya es tarde porque no los puede resucitar. Y Hiro le dispara a él también, pero después de un rato ya está como si nada. En eso, Hiro se está volviendo cada vez más salvaje. Aumenta el dinero de su cuenta bancaria y hasta se cree el mismísimo dios. Ando le dice que está recontra loco y que por favor ya no se acerque a él ni a su familia. Hiro lo entiende, pero no está muy contento y todo se pone peor cuando llega a su casa, porque su madre le dice que se vaya a vivir con su padre y su familia porque ella tiene cáncer de páncreas y se había expandido también hasta sus pulmones. Por otro lado, cuando Ichiro vuelve a su casa e intenta contarles una vez más, su esposa está molesta porque encontró a Takeshi robándole plata y Mari está muy mal en sus notas porque se la pasa escribiendo manga. O sea, encima de Kagona, Otaku me sale. Está bien, mangaka, ¿no? Sería mangaka, mangaka, ¿no? En eso, él intenta explicarles que está a punto de irse con San Pedro y les pide que sean gente de bien y le da su propinita a Takeshi para que no ande robando. En eso, la siempre Kagona de Mari le dice a su padre y eso es obviamente algo que nunca jamás le diría a mi padre. Exacto, exacto, porque no tengo. Con todo en la vida de Ichiro desmoronándose, se entera que hasta su esposa tenía un amante y Mari le lanza una de sus frases kagonas y le dice que nunca quisiera ser como él porque no puede proteger a su familia. En eso, Ichiro se va a llorar a su cuarto y se acuerda de todo lo que pasó con el tema de Hiro y tiene una revelación divina en la que descubre que él es quien debe detenerlo. Él usa su poder para matar y yo para salvar. Al rato, llegan al parque de la otra noche y se encuentra Ando recontrapensativo. Ahí, conversan sobre lo ocurrido con Hiro e Ichiro y se dan cuenta de que ellos ya no son humanos y que probablemente fueron reconstruidos por los alienígenas que causaron el accidente y por eso, ahora son una mezcla de androides y que Ichiro debe conocer sus poderes y debilidades para poder vencer a Hiro que también los tiene. Así que comienzan a entrenarlo para poder detenerlo. De vuelta con Hiro, él acompaña a su madre al doctor y les dice que el cáncer ha desaparecido totalmente y ninguno lo puede creer. En eso salen y Hiro le ofrece a su madre cumplir su deseo de ir a Europa. Ah, pero justo en ese momento llega la policía e intentan detenerlo por el asesinato de la familia de Chofu City. En ese momento, Hiro se pone loco y comienza a correr como si no hubiera un mañana. Los policías lo persiguen, pero él es más rápido. Intentan agarrarlo, pero él es más fuerte y también más malo y se baja a tres. Al rato, la cara de Hiro ya está en todas las noticias y pantallas de la ciudad. En eso, aparece Shion, la chica que le declaró su amor y lo lleva a vivir a su casa con ella y su abuelita. Y es que por suerte, se había malogrado el televisor y la señora no sabía nada. Por otra parte, Ando y Hiro descubren que su verdadera debilidad no era la sopa miso como él pensaba, sino la sal. Porque mira nada más lo que pasa cuando toma una bebida energética con sal. Ya en las noticias de los días siguientes, Hiro ve a su madre llorando y disculpándose mientras los periodistas la atacan con preguntas. Al poco tiempo, vemos en las noticias que ella se había hecho la automorición porque no soportó la presión pública. En eso, Hiro está destrozado y también comienza a leer un montón de comentarios de gente contenta por la decisión de su madre y escribiendo muchas burlas sobre ella. Eso a Hiro le llega al recontrapincho y comienza a escribirles y decirles que los va a matar uno a uno. Y no manos, no es una forma de decir. Porque en eso, hace videollamada con uno de ellos y lo mata a través de la pantalla. Y luego hace lo mismo con las otras personas de los comentarios. Al rato aparece Xiong y le dice que espera que pronto atrapen al culpable. Ah, pero él le dice que lo es y le pregunta si ella lo ve humano. Ella le dice que claro que sí. Y en ese momento, él le demuestra su pistolón. Mira nada más. ¡Ay, qué rico! Y se la lleva volando. Ya durante la madrugada, Xiong va a tomar agua. Ah, pero en ese momento nota que hay como 58 policías y todos apuntando con un arma. Justo Hiro despierta y la cubre con su cuerpo y comienzan a matarlos a todos. Pero cuando voltea a ver a Xiong, se da cuenta de que la dejaron como colador. ¡Manos, no se enamoren del tóxico! En ese momento, el odio de Hiro por la humanidad crece aún más y jura matar a todos en el país. ¡Ya se cago! ¡Ya se jodió! Al día siguiente, Mar y sus amigas esperan la entrevista que Hiro prometió darle a un noticiero. Así que todos se reúnen alrededor de unas pantallas gigantes. Hiro aparece y les cuenta que la policía es una cagona y mató a una colegiala y a su abuela y que por eso, él va a matar a toda la ciudad y comienza a conectarse por todas las pantallas a vidas y por haber y a dispararles a todos. Ah, pero en medio de eso, Ichiro logra meterse en la transmisión para que Ando les avise a todos que se alejen de las pantallas. Y cuando pensamos que todo acabó, el cagón de Hiro les manda misiles por todo lado y comienza a hacer explotar edificios. Ah, pero Ichiro ya está harto y decide enfrentarlo y finalmente se vuelven a ver frente a frente. ¡Oh my God! ¡Esto va a ser épico, papus! Pero la cosa se pone de lo más aérea y comienzan a corretearse volando entre los edificios manos. En eso, Ichiro se mete en un helicóptero de la prensa y hace que se caiga la reportera intentando salvar al chico de la cámara. Y a pesar de que Hiro mata al piloto, Ichiro logra salvar al chico de la cámara. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ve ahí! Pero solamente por tres segundos porque llega Hiro y lo termina matando. ¡No! 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 ¡La puta madre! En eso, Hiro comienza a tomar agua porque uno puede ser maligno pero siempre hay que estar hidratado. ¡Claro que sí! En ese momento, Ichiro le destruye la botella y luego saca otra de su bolsillo. Al rato comienzan a pelearse por el aire y terminan de alguna manera en el espacio. ¡En el espacio! O sea, más que el aire, peón. Más. Más arriba. ¡¿Qué?! Justo cuando Hiro iba a acabar con Ichiro, en lugar de fuego o armas letales del brazo de Hiro, sale un energizante. ¡¿Así de fácil?! ¡Sí! Al rato va volando como si no hubiera un mañana a buscar a Mari y encuentra el edificio en Rinas y a su hija muerta. La cagón está más fría que de costumbre, dirás tú. Yo lo siento, pero me tengo que reír. Yo lo siento, o sea... Ah, pero cuando estaba a punto de rendirse vuelve a la vida y se termina abrazando y todo es alegría, todo es felicidad. Pero solo por tres segundos porque justo en ese momento aparece Hiro que no estaba muerto y empuja a Ichiro. En eso comienza a matar a varios de los sobrevivientes que eran sus ex compañeros de clases y justo cuando va a matar a Mari, Ichiro logra desviar la bala. Hiro está más enojado que nunca y comienza a sacarle la recontrachucha a Ichiro y a golpearlo con un fierro gigante en la cabeza hasta que nota que la mejor forma de vencerlo es haciéndole daño a Mari. Así que la lanza por la ventana. A Ichiro se le mete el chamuco y su mente comienza a maquinear. Ichiro ha vuelto y está emputado y le saca la recontrachucha a Hiro y luego salva a su hija y hasta la termina curando y luego va a rescatar a los sobrevivientes. Una semana después la prensa anuncia que Hiro ha muerto pero eso solo era para tranquilizar a la población ya que nunca encontraron su cuerpo y solo algunos pedazos de él y además están buscando al hombre milagro que ha salvado a mucha gente. Luego vemos a Ando entrando a su cuarto y ahí lo espera nada más y nada menos que Hiro y aunque le falta un brazo se ve como si nada ahí él le pregunta si está asustado Ando le dice que sí pero que también está feliz de verlo porque es su amigo y le ofrece jugar pero cuando voltea Hiro ya no está y se ha ido y fin. ¿Y qué le puedo decir manos? Esta película es bastante extraña con efectos especiales bien puestos la verdad Paque y con una historia que tiene que ver con el bien y el mal pero con cyborgs japoneses lo clásico Ferdatazo manos está basado en un cómic muy popular con el mismo nombre y promete tener secuela así ha prometido así como mi ex prometió cambiar yo no creo nada hasta verlo claro que sí y ya que andamos hablando tú te convertirías en un héroe o en un villano déjamelo aquí abajo en los comentarios mano que te estaré leyendo y eso es todo yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video besitos en el anuncio adiós ¡Suscríbete al canal!